Bien, abrimos para preguntas. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días a todos los… Gracias, gracias. Buenos días, compañeros y compañeras, y buenos días a todos los invitados aquí. Buenos días, señor presidente. Primero que nada, ya había tenido la oportunidad de comentarle a usted, señor presidente, pero aprovecho que está aquí el canciller, Marcelo Ebrard, para decirle que habíamos hecho ya la petición con respecto a los trabajadores exjubilados del Servicio Exterior. Habíamos pedido que si se les podía ya pagar sus sueldos atrasados, que habían recibido un aumento desde el sexenio pasado, estos compañeros excónsules agradecen que hayan ya recibido ese apoyo. Y pues de alguna manera, así como venimos a hacer la petición y se nos escuchó, pues también reconocer que se atendió el llamado y pues agradecerles, simple y sencillamente por estar haciendo su trabajo al presidente y también a usted, canciller. Gracias. También, por otro lado, agradecer. No tenemos la oportunidad de poder estar en las conferencias también de la secretaria del Trabajo, pero por lo menos se nos atendió, gracias a usted también aquí que le hicimos la petición de que pudieran recibir algunos trabajadores sindicalizados del ESME. Y ese día que usted dio la instrucción, pues sí, la secretaria atendió también el llamado, se pudo levantar ahí un grupo de personas que estaban haciendo ahí un mitin afuera de la secretaría, se les atendió, los atendió la secretaria y pues también nada más agradecerle que también ya platicaron y ya se hicieron las mesas de diálogo, también agradecer eso. Y bueno, ahora sí, también tengo dos temas que quiero comentar aquí, uno es… el primero es… señor presidente, yo quería comentarle en cuestión el discurso que hizo en la Casa Blanca. Ha sido considerado en diferentes medios, pero principalmente, como usted dice, en las benditas redes sociales, como uno de los más emotivos de la historia de México. En ese sentido, si pudiera compartir, señor presidente, lo que el presidente Donald Trump le comentó después de ese discurso, en esa conferencia. Básicamente porque desde una forma muy sutil usted se ha solicitado respeto para nuestra nación, a nuestros paisanos y nuestro pueblo. Y si me permite ahorita una segunda pregunta. Bueno, pues creo que fue un reconocimiento mutuo. Él también vio un discurso importante, respetuoso con la comunidad mexicana en Estados Unidos, reconociendo, aceptando de que la población de origen mexicano en Estados Unidos es de 36 millones de habitantes. Esto no se había dicho por parte del gobierno de Estados Unidos, yo, como lo expresé, estimo que son 38 millones, pero ya al hablar de 36 millones es comprender a todos, ese es un buen mensaje. Y el reconocerle a la comunidad mexicana los aportes, lo que ha contribuido para el desarrollo de esa gran nación. Entonces, fue un buen discurso el presidente Donald Trump. Y nosotros hicimos lo mismo, lo propio, fue un buen encuentro y se dijeron las cosas con libertad, dijimos lo que sentimos y representamos a nuestro pueblo como lo merece, con decoro y con dignidad. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, señor presidente.